Noticias ProgresoHoy.com Logramos superar esta meta, más de 216 mil árboles que logramos sembrar y ahora nos hemos puesto otros 200 mil árboles para la segunda parte que es 2021-2024 Catán, Campeche, Quintana Roo, en el sur del estado tenemos la Selva Baja que con lo que conforman los demás estados es el segundo pulmón más grande de toda América Catán, Campeche, Quintana Roo Catán, Campeche, Quintana Roo Catán, Campeche, Quintana Roo